con Angelina, nuestra sección de la cábala, horóscopos y mucho más con Angelina. ¿Cómo estás Angelina? Muy bien Ceci, ¿Cómo estás Nayeli? Pues aquí muy contenta de estar con ustedes. Viene un cierre súper importante porque ahora sí le vamos a ver el fruto a todo el año. Ahora nosotros normalmente decíamos, bueno claro, el cierre del dos mil veinte o del año que estuviese en curso, entonces pues vamos a entrar a algo bien interesante. Sin embargo, este año en particular ha sido un cambio de lo que se conoce como paradigma a nivel mental para todos a nivel planetario. Entonces el tema que hemos estado trabajando mucho con todo lo que ha traído Mercurio en cambios de pensamiento, con todo lo que ha traído Capricornio en realmente que quiero construir, este mes ya está en su climas. Entonces por ejemplo, nosotros estamos entrando ahorita en lo que se conoce como Júpiter directo y completo en Capricornio, lo cual quiere decir que Júpiter que normalmente es de mucha expansión y que va a estar buscando como, ah bueno, me lo tomo toda la ligera, cuando está en Capricornio es, el riesgo que voy a tomar es calculado, lo que voy a hacer es muy medido. ¿Por qué? Porque quiero lograr los objetivos y que todo lo que he venido trabajando durante el año se dé y lo pueda yo tocar y pueda ser conciso y concreto. Entonces tenemos un tiempo bien importante y vamos a estar viendo que Mercurio está en Sagitario y eso ¿qué quiere decir? Que los planteamientos que tenemos, las ideas que queremos concretar para el año que viene, no vamos a esperar hasta el 31 comiéndonos todas las uvas y tomándonos todo que los vamos a empezar a decir, sino que ya tenemos suficiente conciencia de empezarlo a decir ahora. Recordemos que en el mes de la Cábala, según el Zodíaco, nosotros estamos trabajando ahorita en concretar, tocar materia, es decir, si pasé todo el año diciendo que yo quería una mejor economía, este es el momento que cuando yo me vaya a la tienda a comprar regalos, no tire todo el dinero, sino que diga exactamente qué quiero comprar, qué es lo que quiero llevar a mi casa, qué me está haciendo útil y eso va a ayudar mucho a que el año que viene sea un año mucho más concreto. Míganse qué tan importante es todo esto, ¿no? O sea, cómo vamos a cerrar realmente ya este año que fue demasiado pesado. Muy pesado, muy pesado. Es que, por ejemplo, eso fue cosas que vimos viendo en enero y en febrero, nosotros estuvimos muy marcados por Plutón. Estar marcados por Plutón es que hubo mucha transformación, hubo mucha muerte, hubo muchos términos y separaciones de cosas. En nuestra cotidianidad, pero también, bueno, los que vivieron duelos. Entonces, este año recoge una maduración muy importante para casi todas las personas. Entonces, va a ser muy interesante que no lo dejemos así como ese jueguito de última hora, sino que nos sentemos realmente a hacer introspección y a definir qué quiero realmente tocar en el próximo año y lo voy a empezar a tocar ahorita. Qué quiero empezar a hablar, qué quiero empezar a pensar y lo voy a empezar a hacer desde ahora para que eso comience a sentirse. Es bien importante y esto es algo que se habla mucho dentro de la cábala que es el ahora y el presente. En otras culturas o en otros pensamientos filosóficos también. Pero es importante recordar estar presente y estar presente en que si yo quiero felicidad en mi vida, es importante que yo entonces en cada cosa que esté haciendo ahorita pueda nombrar esa felicidad. A través de la gratitud, a través del reconocimiento de lo que estoy viviendo, a través del reconocimiento del ser del otro, eso es lo que empieza a sembrar esa felicidad que a veces nosotros decimos, bueno, para el año que viene. Hoy es un muy buen tiempo para que empezamos a romper ese patrón de el primero de enero es que hago mis propósitos. No es ya. Hazlo ahora. Ya. Comienza desde ahorita, en este momento. En este instante. Es mi oportunidad en este instante de empezarlo a hacer distinto y lo que quiero vivir. Es que somos muy mañosos y empezamos con, ay, me voy a dar chance más. Una coquita más, una salidita más, unos cinco minutos más. La energía de este tiempo está precisa y muy buena para que no haya un momentito más, sino ahora con lo que quieres empezar a vivir. Es bien importante. Muy bien. Es preciso y directo. Eso es bien importante. Vámonos a la sección de horóscopos. De una vez, claro que sí. Vámonos con los horóscopos porque el público lo está esperando. Así es. Y vamos a, con Aries, vamos a entender qué es lo que van a cada signo a estar agradeciendo. Para Aries va a ser bien importante agradecer todo lo que este tiempo fue transformación y que le permitió ver la vida de una manera distinta. Entonces, agradecer los cambios inesperados y las situaciones que no estaban dentro del cálculo. Tauro, agradecer a la familia, agradecer que se tienen hijos, que se tienen nietos, que se tienen tíos, que se tiene familia y agradecer esas raíces. Vamos ahora con Géminis y Géminis, su transformación mental, su manera de ver las cosas distintas, agradecerlo porque a veces Géminis se sintió como que si se estaba contradiciendo, pero no, es que estaba buscando el punto más original de pensamiento y eso fue muy trascendental durante el año. Lo que tiene que agradecer Cáncer es también la familia, pero esa familia que fue honesta, que fue sincera, que le abrió su corazón, que le dio la oportunidad al propio Cáncer también de abrir su corazón para ver las cosas distintas. Leo, agradecer que se tiene fuerza y que se tiene capacidad de lograr más allá de las expectativas que se tiene de sí mismo. Esto va a ser súper importante. Virgo, un año de mucho orden, un año de mucha conexión contigo mismo, Virgo. Es momento de agradecer que tomaste riesgos dentro de lo que siempre querías controlar. Libra, que viene en una toma de decisiones muy fuerte, tuvieron cambios y nos llevaron a todos los libranos en esa energía a un cambio en nuestras relaciones personales. Agradecer cada coincidencia que hubo en la vida, cada persona que nos encontramos. Agradecer, sea como haya sido la enseñanza, sea como haya sido la experiencia, que tenemos un aprendizaje que disfrutar. Scorpion, también agradeciendo mucho a los ancestros, a la familia. Eso es algo que trabajó mucho Scorpion, pero sobre todo agradecer el lugar en el que se está. Aquí y ahora, en este instante en el que se encuentra Scorpion, agradecer lo que se tiene y lo que ya no está. Sagitario, ha sido un año cargado de mucha transformación, cargado de muchos momentos de dejar ir. Este es el instante de tomar lo que hay y tomar sobre todo la sabiduría que nos trae el estar presentes en el ahora y sentir nuestro corazón, qué decisión es la que verdaderamente quiere tomar. Capricornio, que está siendo el gran maestro de todo el año porque nos está enseñando a todos a concretar y a poner los pies sobre la tierra. Agradecer que eso que a veces fue como lucha porque se sentían como demasiado rígidos, es la gran medicina y es la gran enseñanza para cada uno de nosotros a través de la energía de Capricornio. Acuario, que es a lo que entramos después de este movimiento de Capricornio, agradecer el poder de revolución que se tiene, la capacidad de hacerlo distinto en mi vida para poder lograr los objetivos. Y finalmente Pisces, que está teniendo muchísima conciencia Pisces de sí mismo, agradecer que fueron capaces de ir aún más profundo en sus emociones, transformarlas y poder conectar en amor a nuevas relaciones con sus hijos, con sus abuelos, con todo. Pues hoy está muy bien todo. Así es. Muy buenos mensajes que tenemos, sobre todo Angelina, que realmente hay que ponernos las pilas. Hay que ponernos las pilas, no nos podemos quedar dormidos, pararnos en la gratitud y desear que en este tiempo principalmente tomar las cosas como están para accionar distinto, desde una mente y un corazón muy claro. Exactamente. ¿A dónde te podemos localizar? Arquitectura del CER, en Facebook, mi número telefónico es 998-242-8934. Y pues muchísimas gracias Ceci por estar con usted y espero que toda la información sea para su corazón y para que logremos lo que necesitamos. Así debe de ser. Que estés muy bien. Gracias muñeca, que te vaya muy bien. Gracias.